Por cierto, que mañana debe ir a plenaria de la Asamblea Nacional la ley antibloqueo. La ley, perdón, voy a decir la etiqueta que se me había olvidado. Numeral chavismo victoria, perfecta. Numeral chavismo victoria, perfecta. Yo tengo una fe tremenda en nuestro pueblo. En la conciencia del pueblo tengo una fe tremenda. Decía que mañana va la ley antibloqueo en la Asamblea Nacional. Ha generado algún debate interno. Algunos de fondo, otros de forma, dijeron que iba a violar la constitución. Yo dudo que vaya a violar la constitución. Yo confío plenamente en el presidente Nicolás Maduro. Absolutamente. No tengo ninguna duda. Y a veces ahí surgen cosas, esas no, de que la duda ofende. La duda ofende. La duda ofende. Va a ir a la Asamblea Nacional. El presidente dijo, corrijan lo que tengan que corregir. Ha habido una cantidad de reuniones en la constituyente para escuchar algunas observaciones. Observaciones puede tener cualquiera. Ahora, de ahí a pensar que es que se va a violar la constitución. De ahí a creer que es que nos vamos a entregar al capitalismo, ahí es donde la duda ofende. Donde la duda ofende. El que, esos analistas que a veces, analistas, yo respeto mucho y los leo, yo siempre, lo que siempre he dicho. El que haga análisis separado del contexto al cual estamos viviendo, de bloqueo, de sanciones, de amenaza contra nuestra patria. Y ahora, ese análisis se queda corto. Se queda corto. Miren, en Cuba, Cuba, Cuba socialista, Cuba es Fidel, del Che, de Raúl, de Díaz Canel, de todos y de todas. En un momento, llegó un momento, llegó un momento, que ellos pasaban la revolución. Tenía gente que iba a los hoteles, uno por uno, a buscar el efectivo que se recogía ese día. ¡Uno por uno! Iban a recoger tanto por aquí y tanto por aquí para completar. Porque el bloqueo era muy salvaje, es muy salvaje. Cuba tiene, casi todos sus hoteles están, de alguna manera, administrados por grandes consorcios internacionales. Ah, dejaron de ser socialistas, dirán algunos. Dirán algunos, ¿no? Dirán algunos. Ni Cuba es ejemplo para el mundo de dignidad. 60 años y más bloqueado por el imperio más poderoso del mundo. Y aquí estamos nosotros, que ya llevamos, ¿cuánto? 20 años. 20 años. Entonces, esa posición es adelantada. Algunas electoreras, algunas electoreras, aquí nadie va a violar la constitución. Nadie va a vender el país. Nadie. El presidente ha pedido un instrumento, ¿para qué? Para atacar el bloqueo. Se lo negamos. No, pues, se lo negamos. Que digan los que quieran que se lo neguemos. Pero hay una encuesta que dice que el 89% de la población venezolana pide que se apruebe la ley ante bloqueo. 89, ¿por qué me lo pasaron? Vamos a ver exactamente cuánto es para no caer, no sé, para no errar. Ahora, ¿quién está? Aquí está. ¿Estaría de acuerdo en que la Asamblea Nacional Constituyente apruebe una ley constitucional contra el bloqueo? 89,7% sí. 10,3% no. En el pueblo hay mucha sabiduría, en ese 89% hay mucha sabiduría. Yo no digo que en el 10% no haya sabiduría. Pero cualquier retraso, cualquier retraso, lo que nos hace es perder oportunidades. ¿Cómo hace el gobierno nacional? El esfuerzo que hace el presidente. Para pagar alimentos. Bueno, pues, los que critican, díganme. Expongan su idea. ¿Qué sirva? Si cuando va a pagar por un banco en particular, no puede, porque está bloqueado. Pero aquí tiene que llegar la comida. ¿Cómo hace el gobierno? Nosotros les vamos a decir en aras de la sacrosanta libertad de expresión cómo nos vamos a defender de los ataques al imperialismo y lo vamos a sacar en una gaceta y lo vamos a decir. Ah, eso sería infantil. Eso sería muy infantil. O confiamos en nuestro presidente o lo demás es dudar. Y la duda ofende. La duda ofende. Mañana vamos a la Asamblea Nacional Constituyente. Esperamos aprobar esa ley en el corto tiempo. Como es que decía Alfaro, el hoy Alfaro, en el retraso, algo así, está el peligro. En el retardo está el peligro. En el retardo está el peligro. Tenemos elementos para combatir el bloqueo, para proteger los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas. Y de por sí la ley sola. No, esa ley hay que desarrollarla. Una ley constitucional que lo hay que desarrollar en varias leyes. Mañana esperamos aprobar una ley, un decreto constituyente. Una de esas. El resto le corresponderá o a la Asamblea Nacional Constituyente mientras estemos nosotros o a la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero. Pero en lo inmediato tiene que haber la plataforma legal para que el gobierno tenga elementos para defenderse. Y a la hora de defender la patria se vale todo. Se vale todo. Yo le pido a los que con razón critican, no pierdan de vista la situación actual. ¿Dónde nos movemos? El análisis sistémico de la situación. Como que dicen en la hora de operaciones, la situación general. La situación general. Claro, situación general, sistémica. Después a la situación particular, el que quiera verlo es la situación particular. Nadie aquí va a entregar la patria, nadie. Eso está negado. Algunos critican. Mire, hay algunos que critican que fueron ministros del Comandante Chávez. ¿Tuvieron la oportunidad de demostrar eficiencia? No lo fueron. No fueron eficientes. Hay uno por ahí que una vez en el partido, dijo que el ministerio donde él estaba era muy burocrático. Porque él mandaba una carta del piso 15 al piso 13 y duraba dos semanas para que llegara. El ministro quejándose de su ministerio, por Dios. Que él le mandaba un oficio al personal que estaba en el piso 13 y se paró, ¿saben quién se paró? El gran Darío Vivas. Y le dijo, tú que eres un flojo, tú lo que eres un irresponsable, ¿por qué me vas a traer los problemas tuyos aquí a la dirección nacional del partido? O sea, cuando uno escucha críticas, uno lo único que tiene es que devolver, ¿cómo se llama la película? Todo está cerca. Y ver, yo confío plenamente en el presidente Nicolás Maduro. No me ha dado señales de dudar para que yo dude de ninguna manera. Le pido a nuestro pueblo que confíe plenamente en nuestro presidente. Démosle las herramientas necesarias para enfrentar. Es a él el que le corresponde tomar las decisiones. ¿A quién ustedes creen que atacan con el tema de los derechos humanos? Es al presidente de la República. ¿Quién lo apoya ahí así, moralmente? A la gente no le gusta tocar eso. No le gusta tocar eso. A pesar de que sean informes amañados, pagados, tarifados, ya sí tomamos de hecho un pasito para atrás. Bueno, ese es el problema del presidente. Las decisiones las toma el presidente. Démosle a nosotros las herramientas necesarias para que pueda tomar las decisiones en libertad. Les garantizo que jamás será en contra de la Constitución Bolivariana. Se los garantizo. Eso no hay ninguna duda. Ninguna duda. Porque algunos no. Va a derogar la Constitución. ¡Ay, caray! Gara es manipular. Numeral, numeral. Chavismo. ¡Victoria! ¡Perfecta! Numeral, chavismo. ¡Victoria! ¡Perfecta! Dicen, mañana vamos. Mañana vamos a la Asamblea. Ahí está un grupo de hombres y mujeres. Algunos tendrán sus dudas. Aprovechemos, pues. Aprovechemos. Aprovechemos. Ahora, si usted espera que una guerra multiforme no convencional usted se va a defender de esa guerra con métodos tradicionales, convencionales usted está equivocado. Usted está absolutamente equivocada si piensa así. Nosotros ya vamos a tener una guerrilla guerra de guerrillas en lo económico sorprender por aquí en lo social sorprender por todos lados sin decir nada porque cada vez que dice el imperio se prepara y cuántas sanciones han sido denunciadas con un mes ¿qué hace el imperialismo? Estamos nosotros en orden por aquí y ¡pum! nos tiran. Esperemos ahorita en estos días como ayer salió una una decisión ayer fue que salió una decisión de unos jueces en Inglaterra devolviéndole a Venezuela su oro bueno, devolviéndoselo no, pues físicamente no pero abriendo las puertas para que sea devuelto al gobierno el oro de los venezolanos casi dos mil millones de dólares debe venir el imperialismo con algo porque ellos no se van a quedar con eso ah, nos lo van a anunciar a nosotros para estar preparados ah, bueno perdónenme tanta ingenuidad pero ya después de 20 años nosotros tenemos que actuar así como guerra de guerrillas démosle al presidente todos los instrumentos confiemos en nuestro presidente confiemos plenamente en nuestro presidente y salgamos adelante juntos unidos salgamos numeral chavismo victoria perfecta chavismo chavismo